Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a Juan Pedro Cocina. El día de hoy estaremos preparando esta fabulosa receta de lomo salteado de cerdo. Así que vamos con el logo y empecemos a cocinar. Vamos a agregar el cerdo picado en un bol blanco y vamos a agregarle una cucharada de maicena. A esto también vamos a agregarle dos o tres cucharadas de salsa de soja. Ahora vamos a masajear muy bien la carne hasta lograr diluir la maicena junto a la salsa de soja. Vamos a tomar una sartén que esté un poco caliente. Vamos a agregarle aceite y vamos a empezar a agregar los trozos de cerdo uno por uno. Y vamos a tratar de dejarlos sin mover durante un pequeño tiempo porque queremos que logremos una capa crujiente. Luego de que nosotros consigamos el color deseado de nuestra carne de cerdo, vamos a agregar medio pimiento rojo y medio pimiento verde cortado en juliana. Y vamos a agregar media cebolla cortada en pluma. Recuerda que si no sabes como se hacen estos cortes, te dejo el link en la descripción para que vayas a chequear el video. Ahora vamos a agregar una cucharada de salsa BBQ y simultáneamente a esto estaremos friendo unas papas en un sartén aparte. Que utilizaremos como cama para la decoración final. Ya para decorar, vamos a dejar caer varias papas fritas bien sazonadas de sal sobre un plato blanco. El cual vamos a utilizar como cama para nuestra carne. Y aquí lo tienen amigos, esta es mi versión de la famosa receta peruana Lomo Saltado. Hemos querido hacer un pequeño homenaje, no con la receta auténtica, sino con los productos que teníamos en casa. Ahora, si te ha gustado este video, por favor déjanos tu manito arriba. Si tienes cualquier duda, déjalo en nuestra caja de comentarios. Así que suscríbete y nos vemos en un próximo video.